... Reunión para avanzar en el diseño de los terrenos de huerta del Valenciano, principalmente del recinto ferial. Todo preparado para la celebración de Halloween en todo el municipio. La mesa de la sequía contempla restricciones si se llega a la situación de emergencia. El martes 31 homenaje a las víctimas de la dictadura franquista. Visita a los nuevos apartamentos turísticos San Miguel Arcángel. Un viacrucis del señor en la oración del huerto cerró los actos con motivo de su centenario. Hostelería participa en un campeonato de FP. Herreri Gavira conquista la medalla de plata en el VW Beach Pro Tour Challenge celebrado en India. San Roque Rugby Club celebra una exitosa concentración de rugby gradual. Adrián Jarillo, Paula Zapata y Rebeca Burrueco protagonistas del buen inicio de la natación sanroqueña. Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Nueva jornada es martes, es 24 de octubre de 2023. Comenzamos con nuestros informativos. La actualidad de San Roque. La delegación de urbanismo ha acogido en la reunión en la que se ha avanzado en el diseño del futuro pulmón público de la ciudad. Se trata de las casi 31 hectáreas adquiridas por el ayuntamiento de San Roque en la zona de huerta del Valenciano, donde se ubicarán distintos equipamientos, siendo el más urgente el futuro recinto para la Feria Real. Estamos en el edificio de urbanismo donde se está celebrando una reunión en la que se está hablando sobre la ordenación del suelo de la futura ciudad del ocio y del deporte, los terrenos de huerta del Valenciano donde, entre otras infraestructuras, se prevé el recinto ferial. Se ha celebrado una reunión en urbanismo en la que participaron el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el concejal de urbanismo Alfonso Valdivia, otros ediles del equipo de gobierno, técnicos municipales y un representante de la consultora técnica a la que se ha contratado desde el ayuntamiento de San Roque para el diseño de los terrenos de huerta del Valenciano. El primer edil explicó que en esta reunión se abordó el reto que supone los terrenos adquiridos para ubicar el futuro pulmón público del municipio, Eso es lo que nos hizo comprar, después de una licitación pública, los terrenos que muchos conocen como la huerta del Valenciano, el pulmón público, como yo le denomino, de San Roque, y los técnicos han preparado un estudio de dónde podrían ubicarse distintas parcelas que den respuesta a las necesidades que le hemos planteado. Auditorio en público, estadio de fútbol, pistas de atletismo y también, en este caso, la suma de actuaciones en el recinto ferial. Son muchas más las que se prevén, rocódromos, parque fluvial, porque además este suelo atraviesa un arroyo, ese arroyo de la Madre Vieja que hay que respetar, que va a permitir que haya un parque fluvial, una nueva zona de ocio o de paseo, y como vuelvo a decir, nunca hago las cosas de hoy para mañana. Esta actuación va a requerir de tiempo, va a requerir de esfuerzo y lo primero que estamos es intentando el diseño para obtener una adecuación de un suelo que hoy en día es no urbanizable, un suelo que hoy en día es rústico con la nueva terminología, y que lo primero que tenemos que hacer es el cambio para que la Junta de Andalucía apruebe el de equipamiento público. Y en esa tarea, que seguramente elijamos la opción de un proyecto de actuación motivado y justificado en la carencia de ese espacio de recinto ferial, es donde estamos. Zonas de aparcamiento, zonas de comunicación, y también hemos estudiado el entronque, o lo que yo le llamo la comunicación entre el actual recinto y el actual pueblo, que es al revés de la barriada de los Olivillos, y utilizando el existente parque de elegido, que muchas veces sabemos que existe, que es un fondo de saco que cierra, hoy en día tiene que ser la puerta de acceso a ese pulmón público. Y, por tanto, vamos a intentar que ese parque elegido también tenga la fluidez necesaria, que se convierta en una zona de paseo que permita comunicar, transitar desde una zona, vamos a decir, hoy urbana, hacia una zona no urbana, hacia una zona rústica, urbanizable, a la que también hay que llevar servicio. Por eso no me gusta nunca engañar a la población, y por eso le invito a pensar que vamos a trabajar para que la zona hoy de la huerta del Valenciano, del pulmón público, empiece a contar con las autorizaciones, primero urbanísticas y luego las inversiones públicas, que permitan contar con suministro energético, con suministro de agua, con estudios de saneamiento necesarios para que una zona rústica, el campo, se convierta en una zona urbana. Se trata de 31 hectáreas que permitan el desarrollo de inversiones en las próximas décadas. Ruiz Boix añadió que la cuestión más prioritaria es solventar la carencia de un recinto ferial adecuado que permita mejorar la feria real. Apuntó que el actual de 1,5 hectáreas y situado en los olivillos genera molestias entre los vecinos. Ruiz Boix indicó que quieren que esté acabado el recinto ferial para el último verano del presente mandato, del año 2026. El Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Juventud que dirige el Teniente de Alcalde David Ramos, ha preparado numerosas actividades para celebrar en todo el municipio la festividad de Halloween. La gran mayoría de las actividades de Halloween se destinan al público infantil y juvenil y todas tienen un carácter gratuito. Este jueves se han presentado las numerosas actividades que el Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Juventud, ha preparado para celebrar en todo el municipio la festividad de Halloween. El Teniente de Alcalde de Juventud, David Ramos, estuvo acompañado en la presentación por la Concejal de Bibliotecas y Participación Ciudadana, Rocio Fernández. David Ramos advirtió que se trata de una fiesta para divertirse, sobre todo los más pequeños, y apeló al civismo en los comportamientos de los niños y jóvenes. Se trata de unas actividades infantiles y de ocio familiar. No hablamos de Halloween, no quiero recalcar que no estamos hablando de esos tratos incívicos de algunas personas y por eso llamo a la ciudadanía, a las personas que estén pensando que esta fiesta es para tratar de hacer fechorías o maldades, que no es esta fiesta, que no es el momento y que estamos para disfrutar, los más pequeños de la casa, para disfrutar, los padres, de todas las actividades que el Ayuntamiento de San Roque pone a disposición para que disfrutemos desde el próximo 24 de octubre hasta el próximo 31 de octubre, que terminará esta semana de Halloween. Por su parte, la Concejal de Bibliotecas y Participación Ciudadana, Rocio Fernández, agradeció a quienes van a colaborar en los talleres. Se ha presentado una gran gama de actividades en las que queremos agradecer la colaboración de diferentes colectivos, en este caso de Cinco Dragones, que estarán en los talleres infantiles para la creación de máscaras y marionetas monstruosas. Asimismo, tenemos el taller de cine dedicado a la festividad de Halloween. En lo que se refiere a Halloween, se han organizado sendos pasajes del terror, fiestas infantiles de animación, proyección de la película de animación La Familia Adams, un cuentacuento con mucha magia al que se invita a acudir a los niños con disfraces terroríficos, y una neon party con DJ a la que se le facilita la asistencia de jóvenes de las barriadas a esta fiesta, ampliándose el horario del servicio de autobuses urbanos. La mesa de la sequía del campo de Gibraltar, que se ha reunido en la mañana de este martes en la sede de Argisa, contempla restricciones de agua para la población en caso de que se llegue a la situación de emergencia. El teniente alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, ha asistido junto a un técnico municipal a la reunión de la mesa de la sequía, asegurando que, ante la complicada situación de los embalses, el ayuntamiento impondrá nuevas medidas de ahorro de agua, tanto a nivel municipal como de concienciación de los ciudadanos. Ya sabíamos todos la problemática que existe con el agua, en el cual ahora mismo estamos en 44 hectómetros, y posiblemente, una vez que se llegue a los 41 hectómetros, podamos tener esas reducciones y esos cortes de agua. Vamos a intentar, entre todos, lo que es los vecinos y tanto también del ayuntamiento, donde reduciremos esos bardeos de limpieza de calle, tanto también los jardines y también los vecinos, que vamos a poner también cuando nos vamos a duchar, cuando vamos a hacer uso de ese agua, pues vamos a hacerlo y vamos a intentar gastar la menos posible para poder llegar a lo máximo, porque posiblemente, si en el mes de diciembre, el último de diciembre, estamos con los 41, llegamos a los 41, pues puede ser que tengamos esas reducciones y esos cortes de agua. Esperemos de que llueva y se pueda sustanar ese problema. Serván ha adelantado que se va a emitir un bando para advertir a la población de las consecuencias de no ahorrar agua y, además, se va a dar instrucciones a la policía local para que actúe en caso de que detecte una situación de derroche de agua. El director general de Argisa, José Manuel Alcántara, dijo que actualmente en los embalses de Charco Redondo y Castellar se almacenan unos 44 hectómetros cúbicos y, si se llega a 41 hectómetros, se entrará por ley en una situación de emergencia. Aunque desde Argisa se reconoce que el consumo de agua se ha visto reducido, se hace un llamamiento a la población para que reduzca aún más en lo posible el consumo antes de tener que tomar medidas extraordinarias como la bajada de presión, corte de agua a distintas horas o eliminación de algunos servicios en los municipios. En la actualidad, el consumo en los domicilios supone el más del 60% del agua embalsada, correspondiendo el 30% a las industrias y sobre un 8% al regadío, principalmente en la zona de los barrios y Castellar. Hoy vamos a estudiar tres escenarios fundamentales, precipitaciones y aportaciones en torno al 50% de la media, 25% de la media e históricas y en función, mínimo histórico y en función de esos escenarios, adoptaremos medidas. ¿Cuál es el peor posible? El peor posible es que no lleva prácticamente nada en este otoño y eso nos llevaría posiblemente a plantear restricciones después de Navidad. ¿Cuál es el mejor posible? Que llueva como un año abundante, como pasó en el 2012, y consigamos recuperar el escenario que hemos tenido entonces. El escenario más probable, que las precipitaciones estén entre el 50% y el 60%, nos llevaría a plantearnos también restricciones probablemente antes del verano. Alcántara aseguró que esta sequía es peor que la que se padeció en la comarca entre los años 92 y 95 y que si aún no se han implementado restricciones más importantes a la población ha sido por la concienciación llevada a cabo durante los años pasados. El próximo martes 31 de octubre se celebrará una ofrenda floral en el cementerio de San Miguel, en San Roque, ciudad, con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura franquista. Con la organización de la Comisión Municipal de Memoria Histórica, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Delegación de Cultura, se realizará una ofrenda floral en el cementerio de San Miguel a partir de las 12 y media, en homenaje a las víctimas de la dictadura franquista. La Comisión Municipal está presidida por la Teniente de Alcalde, Ana Ruiz, que también coordina la Delegación de Cultura. En la Comisión Municipal de Memoria Histórica están representados todos los grupos municipales de la corporación, así como entidades como el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y personas a título particular. Esta comisión organiza distintos actos a lo largo del año, como las ofrendas florales y el izado de la bandera republicana con motivo del 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República Española en 1931. El concejal de Turismo y Urbanismo, Alfonso Valdivia, ha visitado las instalaciones de los nuevos apartamentos turísticos San Miguel Arcángel, situados en San Roque Ciudad. El Edil ha destacado que este establecimiento contribuye a aumentar la oferta alojativa y a crear riqueza en el municipio. Alfonso Valdivia, concejal delegado de Turismo y Urbanismo, ha visitado junto a técnicos municipales los apartamentos turísticos San Miguel Arcángel, situados en la calle del mismo nombre de San Roque. Se trata de un nuevo establecimiento que consta de ocho apartamentos, de los que uno está totalmente adaptado a personas con movilidad reducida. Destacó Valdivia que estos nuevos apartamentos turísticos, ubicados cerca de la calle Constitución, permiten aumentar la oferta alojativa del municipio, en especial en San Roque Ciudad, lo que vendrá muy bien todo el año, pero sobre todo en fechas señaladas como la Semana Santa. El Edil resaltó la apuesta por generar riqueza que supone este establecimiento y agradeció a una de sus copropietarias, Carmen Ríos, su amabilidad. La venerable cofradía de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto de María Santísima del Mayor Dolor organizó el sábado un viacrucis del Señor en la oración del huerto que partió de la parroquia de Santa María la Coronada como último de los actos de su centenario. Este pasado sábado fue el último acto con motivo del centenario de la llegada de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto organizado por la cofradía. Entre los numerosos fieles se encontraba la teniente de alcalde de Tradiciones junto a otros ediles de la corporación, el párroco de San Roque José Manuel Sánchez Cote, así como representantes del mundo cofrade sanroqueño con el presidente del Consejo Local, José Luis Perales, a la cabeza. Tras la misa de los sábados tuvo lugar el viacrucis del Señor en la oración del huerto. Además de la delegación de Tradiciones, desde el Ayuntamiento ha colaborado en esta celebración del centenario la empresa multimedia. El IES Escuela de Hostelería de San Roque participará en el Campeonato de Formación Profesional Andalucía Skills que tendrá lugar del 24 al 27 de octubre de 2023 en La Rosaleda, en Málaga. El IES competirá en dos modalidades, cocina y panadería. Dos alumnos van a representar al IES Escuela de Hostelería en el Campeonato de Formación Profesional Andalucía Skills desde este martes. El alumno Daniel Melero Ruiz representará a la escuela en la modalidad de cocina y Sandra Ruiz Ciborro en la modalidad de panadería. Los dos alumnos participantes irán acompañados de sus tutores Andrés Ramírez y Luisa Estrada. Tanto desde la Escuela de Hostelería como desde la Delegación de Educación que preside la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba apoyan y animan a sus alumnos participantes y confían en que logren una buena clasificación. Comentarles que Verdemar Ecologistas en Acción denuncia que la industria pesada y los convenios con los ayuntamientos ha perjudicado a la población y solo han bajado las líneas de seguridad respecto a los vecinos. Apunta al colectivo que el gran simulacro de emergencia que se puso en marcha el lunes es un acto sin consistencia ya que no identifica los problemas reales de la Bahía de Algeciras. Como ejemplo, denuncian el problema de Guadarranque donde los vecinos están expuestos día y noche a ruidos, contaminación atmosférica sin derecho al descanso vulnerando la Convención Europea de Derechos Humanos. Con este apunte damos paso a titulares. Reunión para avanzar en el diseño de los terrenos de huerta del Valenciano principalmente del recinto ferial. Todo preparado para la celebración de Halloween en todo el municipio. La mesa de la sequía contempla restricciones si se llega a la situación de emergencia. El martes 31 homenaje a las víctimas de la dictadura franquista. Visita a los nuevos apartamentos turísticos San Miguel Arcángel. Un viacrucis del señor en la oración del huerto cerró los actos con motivo de su centenario. Hostelería participa en un campeonato de FP. Herreri Gavira conquista la medalla de plata en el VW Beach Pro Tour Challenge celebrado en India. San Roque Rugby Club celebra una exitosa concentración de rugby gradual. Adrián Jarillo, Paula Zapata y Rebeca Burrueco protagonistas del buen inicio de la natación sanroqueña. Y antes de marcharnos, la previsión del tiempo para el miércoles. De nuevo contaremos con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia de hasta un 70%. La máxima llegará a los 22 grados con una mínima de 16 y el viento soplará de poniente moderado. Es todo. Más información como siempre actualizándose periódicamente en sanroque.es también a través de redes sociales, canal San Roque Radio, de la APP para teléfonos móviles de multimedia San Roque y a través de la OTT San Roque de su Smart TV. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.